Cecilia Algaraz Durán llena de alegría ve a su pequeño Edgar Alonso correr y jugar lleno de vida y salud a sus cuatro años. Mismo tiempo que tiene el programa estatal bienvenida a todos los nuevos sonorenses, del que ellos son los primeros beneficiarios y cuya celebración encabezó el gobernador Eduardo Burz. ¿Te han salido bien? Que ahora nos copian a nosotros. Ahora los programas que hacemos en Sonora los toma la federación para implantarlos a nivel nacional. Porque son programas que hacen sentido, que tienen visión social, que tienen visión de familia, que tienen visión de futuro. Por eso, una vez más, mil felicitaciones a todos y cada uno de los integrantes del sector salud del gobierno del Estado. Y como decimos, todavía podemos más, tenemos muchas cosas por hacer y estoy convencido que con el compromiso de todas y de todos ustedes lo vamos a lograr. Para celebrar este cuarto aniversario, el gobernador del Estado se reunió con algunas de las más de 85 mil mujeres que se han beneficiado con este programa. Por su parte, el secretario de Salud Pública, Raimundo López Bukovic, dijo que, Bienvenida a todos los nuevos sonorenses, que inició el 16 de diciembre del 2003, ha beneficiado a más de 85 mil mujeres y 84 mil 999 nuevos sonorenses. Con el único objetivo de que este nuevo sonorense tenga un feliz viaje, que tenga un feliz arribo y sobre todo que tenga una feliz estancia en esta maravillosa tierra que se llama Sonora. Esa fue la instrucción que nos dio el señor gobernador Eduardo Bursa, de que esta estrategia sirviera para que todos los nuevos sonorenses empezaran con la misma oportunidad la carrera de la vida. Informó que, gracias a este programa, la mortandad de mujeres adolescentes embarazadas ha disminuido de 40 a 5% desde su inicio a la fecha. Además, se logró incrementar en un 432% la detección oportuna de preeclampsia en embarazadas, en comparación con el 2003, y la atención de 271 mujeres en esta etapa con factores de riesgo en la unidad de terapia intermedia del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora.